China y Tailandia firmaron recientemente un acuerdo mutuo de exención de visados que entrará en vigor a partir del 1 de marzo. Este acuerdo es un símbolo de nuestra larga amistad, confianza y seguridad que se pone de manifiesto a todos los niveles. Estoy seguro de que los viajes entre nuestros dos pueblos, ya sean por turismo o por negocios, serán más cómodos y contribuirán a estimular la industria turística de ambos países. Para ese entonces, los portadores chinos de pasaportes oficiales ordinarios y de pasaportes ordinarios y los portadores tailandeses de pasaportes ordinarios tendrán permitido entrar y permanecer en el otro país sin visa por hasta 30 días. Me alegra mucho la noticia porque Tailandia tiene muchas oportunidades. Desde la perspectiva de Tailandia, China y Tailandia son hermanos. Por lo tanto, la cooperación en la exención mutua de visados es un intercambio igualitario que fortalecerá las relaciones en términos de redes comerciales, viajes e intercambios culturales y educativos. Quienes entran en el otro país por razones de trabajo, estudio, cobertura periodística, residencia y algunas otras actividades que requieran aprobación previa y planeen permanecer en el otro país durante más de 30 días, deben obtener la visa correspondiente antes de ingresar en el otro país. Con información de la oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua.